En Poque News Y con esa apariencia tan de trabajador gastronómico Querido Edwin, muchas gracias Es un placer tenerte como siempre aquí en Ginebra Y verte y darte un abrazo Por supuesto que me da mucha alegría Pues aquí estamos, querido En este nuevo emprendimiento En el Super Pulet En este proyecto que empezó el año pasado Nació con una idea que tuvimos con Carlitos Moisés Izaguirre Con quien trabajamos mucho tiempo en el portal Latino CH Nació ese proyecto ahí entre ambos Pues hoy día, bueno, ya hace una semana Que ya hemos visto plasmado este Este gran anhelo que era el Super Pulet ¿Y cuál es la diferencia de este local y este producto Con relación a otros que pudieran existir en Ginebra o en Suiza? Bueno, una de ellas es la sazón Tenemos la sazón nosotros de Sudamérica, de Latinoamérica Tenemos el sabor que se le da ya a nuestra gastronomía Hemos traído esa sazón para compartirla aquí en Europa Y por si acaso también el precio es incomparable Tenemos precios de 13 francos 13 francos Incluida una bebida Y son platos bien servidos Así es que Así es que Eso es incomparable Qué bien, qué bien Y realmente se nota y el olor se siente Y bueno, estamos viendo la infraestructura Estás preparando el pollo Sí, estamos preparando el pollo de la braster A la braster, sí, sí Tenemos el pollo de la braster Aquí tenemos el pollo arroquizado O el pulé roti, como se llama en francés Qué bien Qué bien Y qué dice la gente ¿Está contenta? Hemos tenido bastante acogida Inclusive hay gente de Lozán Recién hemos abierto por supuesto Y ya tenemos gente que llega de Lozán Directamente a buscar el super pulé Eso es algo grandioso realmente Que agradecemos Porque gracias a los amigos Que son los primeros en venir Son los primeros en compartir la publicidad Gracias a ellos Que esto va creciendo poco a poco Claro, gracias Y vamos a pasar con alguien A quien hemos visto en el micrófono Lo hemos visto llegar jovencito a Ginebra Y sigue jovencito Así que Michael ¿Por qué estás cambiando por un momento Los micrófonos con esta actividad? Querido Evo Y muchas gracias por compartir con nosotros Aquí en el super pulé Mi amigo Quitito Aquí en el señor Quitito Es mi persona Muchísimas gracias Mira Hay que hacer nuevos proyectos Estamos contentos Estamos con las ganas Así para seguir adelante Así que ya saben Los esperamos aquí en el super pulé Que está en lo mejor Tienen que venir a probarlo Para que vean qué sabor tiene Tú tienes muchos seguidores Como cantante Ahora ellos te van a seguir Para comer algo, ¿verdad? Bueno Yo como amigo Tengo muchísimos amigos Le agradezco a todos los amigos Que han compartido con nosotros Todo lo que es la publicidad Y todo Muchas gracias queridos amigos Por todo eso Y por todos los amigos Que vienen a comprarnos ¿Y dónde se les encuentra en Facebook? Primero para Y la dirección física también Mira La dirección de Facebook Se encuentra en Super Pulé Y Geneve Lo mismo para Instagram Es Super Pulé Geneve Ahí lo pueden encontrar También pueden encontrarnos Digamos a mi persona Me corroca Si no hay a Luis Alberto También ¿Y físicamente en qué calle estamos? Estamos en la calle Por la Cervet Por la Route Honchal Número 28 Perfecto 1202 ¿Alguna oferta para este fin de semana A nuestros seguidores? Mira Ahora estamos empezando Como te digo Contento empezando Pero bueno Aquí los esperamos Que le damos todo Hasta le damos un abrazo de cariño Y le damos gratis Y eso El abrazo es gratis Estoy bloqueando Más bien los amigos Tienen que venir Y comprar el doble O el triple Porque claro Esa es la forma de amistad Este es el Super Pulé Que está saliendo El pollo labraster Que está saliendo mucho Bastante Que bueno El pollo caramelizado También está saliendo bastante Todas las especialidades Que estamos realizando ahora Están saliendo bastante Y con su bebida también Con su bebida incluido Que bien Que bien Felicidades Y hay gente también De otros países Que está viniendo acá A consumir Y a dialogar Con los emprendedores Está César Junior Pachanguero Colombiano Que te trae por aquí Buenas tardes Hola Muy buenas tardes Bueno Primero que todo Agradecerte Como siempre lo has hecho Apoyando el emprendimiento Latinoamericano Y aquí también Con nuestros amigos Michael Y Luis Alberto Que nos dieron La gran sorpresa Este magnífico lugar Que Nos se da a conocer Por el sabor El gusto Y la buena gastronomía Del superpulé Del superpollo En castellano Y esperando acá Mi pedido Claro Con todo el gusto Están cordialmente invitados Y para que les gusten Y también para Que puedan Hacer masiva Esta publicidad A todos los medios En Colombia Y en Colombia Hay algo parecido ¿Has visto? Sí, sí En Colombia Nosotros tenemos También el pollo La bróster Ya Lo único que Pronto varía Es que Aparte de las salsas Muy latinas Le echamos miel A miel Ah, qué interesante Sí, entonces Eso va al gusto Y todo Y bueno Ha sido Reconocido A nivel Gastronómico Y bueno Aquí apoyando A nuestros compatriotas Los bolivianos Que siempre han estado Ahí al frente Y siempre Dando lo mejor De ellos Y para nosotros Un gusto También poderles colaborar Claro Bueno y hablando En general ¿Cómo ves a los latinos En Ginebra? Tú que vives Tantos años por acá Bueno, los latinos En Ginebra Ustedes saben Que somos masa Y somos personas De las que Llegamos acá Siempre a dar lo mejor A integrarnos fácilmente A conocernos Y hacer muchas cosas Que tal vez Tenemos olvidadas Y tenemos que retomarlas Para poder Tomar un camino Un emprendimiento Y colaborarnos Entre nosotros mismos Y llegar a conocernos A nivel suizo Muy bien, gracias Gracias ¿Dónde se te encuentra A ti en Facebook? Bueno, en Facebook Pues sabes César, yo me pachanguero Y bueno Y también con la radio Contacto Latino Estamos siempre A disposición Y con diferentes Programas Culturales Y de contenido Para todo el mundo Latinoamericano E iberoamericano Perfecto Hoy día la comida Nos une Y aquí estamos En Super Pule Disfrutando de la amistad De la integración Y el apoyo A los emprendedores También hay un cliente ¿Por qué está aquí? ¿Qué le han dicho Del pollo? ¿Le gusta? Bueno, va a ser La primera vez Que vengo aquí Y bueno Hay que apoyar Lo nuestro Gente de nuestro De nuestro país Entonces pues Estamos aquí Degustando De los ricos Pulés Que están Esperando aquí Mi pedido Perfecto Perfecto Me avisa Cómo le va En el A nivel gastronómico Bueno, ha estado Con ustedes Edwin Pérez Uberuaga Director de aquí Latinos Internacional Desde aquí Enfoque 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 News Enfoque News Gracias.